Más que reírse, pues, ¿no? Ahora tenemos la imagen del día. A ver, este chofer de la empresa Orión, que se cansó del tráfico del óvalo bolognesi, decidió tomar un atajo. Ahí está. Como si no fuera suficiente, el cobrador de la unidad se bajó del vehículo para pedir, pues, por favor, por favorcito, que le dieran el pase. ¿Qué tal frescura? O sea, trepa, ¿no es cierto?, hacia el mismo óvalo, sale de la pista y encima pretende que todos los demás, como es cierto, le tenemos terror a todas las cústeres, a todas las combis de Orión, preferimos, pues, que pasen nomás. Lo dejamos pasar, claro. Que pasen, porque si no llegan y arrollan a quien tengan al frente. Y, por supuesto, no asumen la responsabilidad si es que te chocan, así que mejor, bueno, que pasen, ¿no? Lo que les da la gana. Escríbanos, mándenos sus denuncias al hashtag alertamás y a nuestra cuenta arroba ATVMás Noticias.